Hola, ¿qué tal amigos de Canal 8? Nos encontramos con grandes talentos, grandes personajes en esta ciudad de Tlapa de Comonfort. Y bueno, pues queremos presentar a Jalil Mozo Castrejón, un joven muy talentoso concertista en esta ciudad y que ha llevado muy en alto el nombre de Tlapa de Comonfort, Norma Maritza Ureiro, quien también es un gran talento en esta región de la montaña y bueno, pues con alguien muy conocido y muy querido en esta ciudad también y en esta región, el padre César Iván Balbuena. Buenas noches a todos, bienvenidos y bueno, pues queremos decirles que se va a llevar a cabo en esta ciudad el segundo festival de guitarras Mecahuehuetl y bueno, pues son parte de la organización, vamos a platicar con ellos. Jalil, ¿cómo nace la idea de hacer este festival? Claro, pues primero que todo, buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo a través de Canal 8 TV Tlapa. Este festival, pues ya lo teníamos dentro de las actividades que hemos venido haciendo aquí en conjunto con la parroquia de San Francisco, que está a cargo del padre César, lo teníamos previsto para el pasado 2020, pues por la pandemia no se pudo realizar, por toda esta situación tan difícil que se ha pasado por el COVID y pues en el año del 2021, no justamente el 15 de marzo, que fue cuando inició la semana de conciertos de la primera edición del Festival de Guitarras Mecahuehuetl, pues nos dimos a la tarea de que se echara a andar, porque pues lo teníamos como que siempre aguantando y aguantando y esperando el momento para echarlo a andar y pues creo que fue el motivo para sacarlo, ¿no? Sí. Eso que estaba ahí y que no podía esperar más, ¿no? Sí, claro, fue de manera virtual. Fue de manera virtual ese festival por la misma situación en ese entonces. Entonces, recién empezaban las cuestiones de vacunación para las personas de una edad adulta. Sí. Y entonces pues aún no se podía hacer ningún evento presencial. Pasivo, ¿no? Presencial. Entonces, pues lo llevamos de esa manera. Hubo artistas de talla nacional, internacional, de nivel profesional de la guitarra, de la música. Tuvimos a participantes como el maestro Julio César Oliva, también a un dúo de voz y de guitarra que son de Baja California y también a una guitarrista que radica en Europa, Alejandra Moreno Núñez, se llama, es una guitarrista mexicana pues que ha dado de qué hablar para bien en la cuestión musical para nuestro país y que estuvo contribuyendo con un concierto en esta primera edición del festival. Muy bien. Padre César, ¿dónde se va a realizar el evento y qué días? Sí, bien, pues saludos a todos, a toda la audiencia. Ya, va a ser del 19 al 21, ya, perdón, 16 al 19, 16 al 19, ahora sí, del 16 al 19, aquí en la sede parroquial. De marzo. Sí, de marzo, que tenemos el Teatro del Aire Libre. Ah, perfecto. También se han hecho ese tipo de conciertos dentro de la iglesia, por la acústica, ¿verdad? Pero ahora va a ser en el Teatro del Aire Libre porque ojalá, pues tengamos la presencia de nuestro clapa. Claro. ¿Verdad? Este evento, pues ya, como dice Jalil, lleva dos ediciones, va a tener dos ediciones y lleva como finalidad, pues, que nuestro clapa tenga un evento anual de esta... De nivel, claro. Preguntaban, ¿de dónde viene la iniciativa? Bueno, pues concretamente de la experiencia de Jalil, ¿verdad? Por haber participado en otros eventos de otros festivales de guitarra en diferentes ciudades y como guitarrista que se codea con los guitarristas de nuestra patria, pues, es invitado. Y, pues, con este grupo de jóvenes, con Norma, con Cristo Reino, sobre todo ellos tres han hecho este equipo. Y, pues, me han invitado y que a gusto. Ya llevamos, ¿cuántos años? ¿Dos, tres años? Sí, ya. ¿Cuatro? Han hecho un gran equipo. Cuatro años, este, pues, en comunión, ¿verdad? Claro. Poniendo esfuerzos y, pues, tenemos la oportunidad de coordinar, estar al servicio de esta parroquia y, pues, creo que vale la pena que la gente tenga este tipo de eventos. Claro, y que acudan. Sí. Y cabe mencionar que en otros lados, pues, son, este... Con un costo. Con un costo y aún así son bastante concurridos. Claro. ¿Verdad? Entonces hay que aprovechar. Sí. Y sobre todo, pues, ir viendo que la guitarra tiene una expectativa bien amplia, ¿verdad? Sí. La guitarra es, pues, como todo instrumento, es... Ahora sí que... Ya la guitarra por sí solo es una orquesta. Claro. Muy bien. Norma Maripsa, ¿qué participantes nos acompañan en este segundo festival? Bueno, primeramente, pues, un saludo a toda la audiencia. Este... De... En los conciertos que tenemos planeados van a venir diferentes conjuntos de cuerdas, como son el Tercero del Sur y el Tercero Aluche. Entonces, este... También vienen los chicos de la Orquesta de Guitarras de Ticla y, por supuesto, también van a estar los chicos de la Orquesta de Guitarras Tlapán, que, pues, son originarios de aquí de la región. Entonces, los invitamos a que asistan a los conciertos, a que asistan a estos eventos que, aunque tal vez no tienen esa difusión tan grande como deberían tenerla, pues, es un inicio para nosotros y nos alienta a seguir trabajando para la comunidad, para la región y para, pues, para todos, ¿no? Porque sabemos que aquí hay la necesidad de espacios artísticos, la necesidad de tener lugares aptos para, pues, eventos culturales, eventos artísticos, eventos incluso deportivos, ¿no? Entonces, queremos también ofrecer a nuestra comunidad ese servicio de parte nuestra y los invitamos, son del 16 al 19 de marzo. La entrada es completamente libre y solamente se les pide el uso obligatorio del cubrebocas con todas las medidas de seguridad. ¿A partir de qué hora? Bueno, las horas las estaremos proyectando en nuestras redes sociales. Ya en su publicidad oficial. Exactamente. De hecho, también va a haber medios oficiales de difusión en los que ya sabrán qué horas son las propuestas para cada evento, porque, pues, son varios días, entonces, cada evento tiene su propia publicidad. Entonces, los vamos a estar esperando, les vamos a seguir haciendo la invitación en internet, en la televisión, en donde sea, ¿no? Para que, pues, a todos ustedes llegue este tipo de eventos, este tipo de lugares para recrearse, también, ¿no? Sí, son sanos, sí. Y, por supuesto, para que los chicos de aquí vean que allá afuera hay un mundo de posibilidades, no solamente nos podemos limitar a, este, cosas que tenemos aquí, sino también hay que ir afuera para poder traer a nuestra región cosas nuevas. Cosas buenas, ¿no?, para la juventud, sobre todo. Muy bien. Jalil, ¿cómo le hacen para hacer este tipo de eventos? Este, porque me imagino que no es fácil, implican mucho trabajo, muchos contactos, muchas amistades, pero también gastos. Así es, pues, estas actividades, pues, tenemos la fortuna del espacio que nos ofrece la iglesia aquí de San Francisco. Para empezar, ese es un gran apoyo que tenemos, ¿no?, de parte del Padre César, que nos hace, pues, extensiva siempre esa alegría y esa cuestión de organizar aquí estas actividades, que no tienen ningún fin de lucro, ni de ningún partido político, ni de nada, simplemente de una manera altruista. Traer cultura, elevar el nivel cultural. Y, pues, simplemente es para compartir, ¿no?, para compartir, como bien mencionan aquí mis compañeros, para darles a las personas, a toda nuestra región, a todos nuestros paisanos, otra cosa que observar, ¿no?, otra expectativa, otra forma de, pues, también, ¿por qué no?, de distraerse en cosas que los van a nutrir y tal vez puedan marcarlos para toda su vida. La cuestión es, de lo que hemos hecho, lo compartimos abiertamente porque, pues, no hay más, solamente es el apoyo comunitario, ¿no? Hemos recibido, pues, los patrocinios que recibimos es de amigos, conocidos, que tienen negocios o que simplemente de buena fe, de corazón, nos aportan, ya sea de manera económica, de manera en especie, por decir, en estos casos que viene gente, pues, hay que darles, este, alimentación, hay que llevarlos donde hospedar, exacto, y también hay que ver la situación de la solvencia de transporte. Sí, prácticamente, ellos, los que van a ser partícipes de los conciertos, están conscientes de eso, cuando nosotros hablamos con ellos, les hacemos ver de la situación de que esto es de manera independiente. Si no hay un pago. Entonces, ellos, pues, de buena fe nos dicen... También vienen a regalarnos el arte. Así es, y lo único que nos piden es, este... Sus gastos, sí, que les cubran sus necesidades, ¿no?, alimentación y hospedaje. Así es, y, pues, no está más que en nuestras manos ofertarles eso, para que se sientan a gusto en nuestra región, que se sientan como en casa. Sí, así es. Y que, pues, la gente también se acerque a estas actividades que a veces, entre tanto caos que pasamos día a día, se nos olvida esta unión humana que tenemos. Claro, muy bien. ¿Algún mensaje que tengan que decir, Padre, este, para la gente que nos está viendo? A propósito de la pregunta y de lo que decía Jalil, pues, también viene la parte de la correspondencia, ¿verdad? De hecho, la orquesta de Tixla me parece que viene por correspondencia, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Porque ellos, Jalil, con su orquesta, con la orquesta Tlapa, han ido también al festival de Tixla, que ya llevaba varios años, ¿no? Sí, llevan alrededor de nueve ediciones ya, este, en el mes de febrero, antes de que empezara la pandemia, en el 2020, tuvimos todavía ese pequeño espacio de que ellos vinieran aquí en la iglesia de San Francisco, este, y ahora, en este pasado diciembre del 2021, en el Festival de Guitarra, pues, tuvimos la oportunidad de ir con los chicos de la orquesta de guitarras que tengo a mi cargo, y que, pues, es, al final de cuentas, una experiencia nueva para ellos, ¿no? Los nutre, los motiva. Sí. Y ahora nos toca recibirlos, y, pues, desde ahorita les comento que los ensayos que tenemos con la orquesta, con los chicos, pues, están motivados de volver a tener esa oportunidad de volver a ver a las personas que vieron en Tixla, tal vez. Claro. Y de volver a pasar por la misma situación de tocar en conjunto, ¿no? Qué bonito. Les podemos adelantar eso, que dentro de las actividades que va a haber de conciertos, una es que va a haber una clase magistral, una clase de guitarra por el Terceto del Sur, que son personas que han salido a nivel internacional a dar giras, a exponer la música mexicana, que va a ser abierta a todo público, ¿sí? No importa si sabes tocar guitarra, si sabes tocar guitarra clásica, si solamente tienes la curiosidad de saber cómo se lleva a cabo una clase de esas. Claro. Estaremos informando del día, de la hora y el lugar, para que puedan acudir a esa clase y puedan experimentar esa situación también. Y en el concierto de clausura, lo que se va a hacer es hacer una gran orquesta, con todos los invitados, porque son tercetos, cuartetos, solistas, la orquesta de guitarras de aquí de Tlapa y la orquesta de guitarras de Tixla, juntos. Van a preparar un espectáculo. Un espectáculo que se llama la gran orquesta de guitarras para el concierto de clausura, así es que no hay más, que se acerquen, es totalmente gratuito, los esperamos del 16 al 19 de marzo de este 2022. Muy bien. Bueno, pues solamente recordar también que los pueden encontrar en redes sociales como Festival de Guitarras Mecawewe. Cualquier información que ustedes deseen que les proporcionemos, pueden dirigirse ahí, pueden enviarnos un mensaje o también si ustedes están en la posibilidad o quieren aportar algo también a este festival, con mucho gusto y con mucha gratitud se los recibiremos también. Sí, quisiera mencionar que a pesar de que se han conseguido algunos patrocinios, nunca está de más la posibilidad de que alguien voluntariamente diga, pues yo apoyo, ¿verdad? Porque, pues, tenemos el reto de que se haga hoy ya presencial, que es diferente a lo virtual que se hizo hace un año. Y si lo virtual generó un costo presencial más, aunque no estamos, ahora sí que tristes, ni mucho menos por el gasto, porque afortunadamente ha habido personas que han... Generosas. Sí, ellos han dado la tarea de ir a su encuentro, pero si de quienes vean esto... Se quieren sumar. Quieren sumarse al apoyo, pues adelante. Son bienvenidos. Claro, porque sí son gastos que van a ser importantes. Fuertes, sí, claro. Y bueno, los vamos a solventar. De todas maneras, ya vimos las cosas que vamos a empeñar, si es que no nos falta. Sí, claro. ¿Jalil? 40 mil pesos de Jalil. Sí. Y creo que vale la pena. Y un último punto, a lo mejor, es decir que esto ya lo hemos dialogado de estos cuatro años y hemos definido ya el grupo como Centro Cultural San Francisco, que está integrado por la orquesta Tlapan, por Ojo de la Montaña. ¿Quién más? Grupo Cultural Inaloe. El Grupo Cultural Inaloe. El Grupo Cultural Inaloe. Sí. Perfecto. Y la parroquia. Que siempre apoyando, impulsando a los talentos, ¿no? Yo no me veo como ofreciéndoles el espacio, sino que como ha sido un trabajo de unos pueden hacer una cosa, otros otros. Claro, de grupo. Ajá, entonces, pues eso ha hecho posible que ya llevemos cuatro años de ofrecer... Arte. Arte. Y, por cierto, hablando del Centro Cultural San Francisco, este, acaba de tener ya tres semanas, hace tres semanas. Se aperturaron los talleres. Se aperturaron los talleres. Muy bien. Y, pues, qué bueno que sí ha habido respuesta, ¿no? Sí. Sí, sí. Respuesta, entonces... Eso es importante. Pues vale la pena que se mueva la cultura. Sobre todo eso. Ahorita, todas las familias y todos, niños, adultos y abuelitos, necesitamos un espacio, necesitamos donde invertir nuestro tiempo y que nuestra mente esté trabajando y pensando en cosas productivas, ¿no? Así es. Sanas. Y esto es, con esa finalidad, no es otra más que compartir y tener un espacio digno para... Y de nivel. Así es, para nuestra ciudadanía, que bien lo merece. Claro. Muy bien. Pues agradezco la entrevista a todos ustedes. Mucho éxito. Sé que va a ser un evento muy importante y muy trascendental en la región de la montaña. Por primera vez presencial. Y, bueno, pues, vamos a esperar que llegue el día para acompañarlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Los esperamos.